Muy bueno en la Champions, pero horriblemente goleado en la Liga por el Girona Menudo campeón de Europa, tío Vaya sorpresa en España, porque el Real Madrid no pudo y fue derrotado 4 goles a 2 en la cancha del Girona Un resultado que embala más el rumbo final de la Liga No fue la noche de los merengues que extrañaron como nunca a Tibu Courtois en el arco Que no pudo estar de última hora por gastroenteritis El MVP del encuentro fue sin duda alguna Valentín El Tati Castellanos Quien anotó el póker de goles de los locales y dar un triunfo histórico Por los merengues descontaron Vinicius Junior y Lucas Vásquez Pero de nada sirvió Y después de todo, más que nunca, la mesa parece servida para que el Barcelona se proclame nuevamente campeón de Liga Pues si gana este miércoles al Rayo Vallecano, se alejará a 14 unidades En la UEFA están pensando seriamente en sacar los partidos de la Champions de Europa Y llevarlos a Estados Unidos No, no es una broma Fue el propio presidente de la organización, Alexander Seferin Quien declaró que esta posibilidad es muy latente Y sobre todo, un duelo como la final del torneo Próximamente podría ser en Norteamérica Se sinceró al decir que en Estados Unidos El público se ha vuelto muy apasionado por el fútbol Y así como pagan grandes cantidades por ver la NBA o la NFL Por la Champions, la comercialización será mayor Aunque el tema que tendrá que solucionar Es encontrar un horario accesible de los partidos para todo La sorpresiva condición de Messi para regresar al Barcelona Los rumores de la vuelta del hijo prodigal Barça son cada día mayores Pero la cosa no será sencilla Y ya ha sido el propio Leo quien ha solicitado algo para continuar las negociaciones Según información de Eduardo Inda del Chiringuito Messi ha exigido que en su regreso sea colocado en la posición de 9 Como centro delantero Ya que no quiere correr más como centrocapista Evidentemente, el afectado en este caso sería Robert Lewandowski Quien de a poco sería menos tomado en cuenta por parte de Xavi Ya que en el Barça todo pinta A que le cumplirán todas y cada una de las peticiones a Messi ¿Qué opinan de Stubinauta? ¿Vos recordás que dijiste hace unos meses que eras mejor que yo? Te lo van, canini, para que aprendas a respetar a los lichindas Record Cholowskis, sabía que era resentido, pero no Tantowski Lionel Messi está de regreso en París luego de pasar algunos días en Barcelona Pese a que se especuló que el pasado fin de semana Lo ocupó para reunirse con el presidente deportivo catalán Joan Laporta La realidad es que solamente cenó con sus ex compañeros Sergio Busquets y Jordi Alba Y ahora solo se concentra en concretar el campeonato de liga para el París Saint Germain El Arsenal ha levantado la mano para contratar a Rafinha en el próximo mercado de fichajes Con el brasileño en la lista de transferibles del Barcelona Los Gunners los siguen de cerca Y de acuerdo a Daily Mail lo ven como el elemento ideal para estar como extremo Tomando en cuenta que anteriormente en el Eats ya triunfó en la Premier League El Tottenham sigue luchando por convencer a Julian Nagelsmann de que se convierta en su nuevo entrenador Y él ya les ha puesto una condición para seguirlos escuchando El Teutón quiere tener absoluto poder al momento de confeccionar el plantel para la próxima temporada Es decir, decidir libremente las bajas y altas del equipo sin que nadie se lo cuestione Y si le aceptan eso, la posibilidad de que les dé el cielo su sports será mayor Cristiano Ronaldo se cansó y se comunicó personalmente con uno de sus mayores críticos Y es que Antonio Casano, también ex futbolista que se ha convertido en uno de los analistas que arremete constantemente contra el bicho Reveló que hace algún tiempo el portugués no aguantó más Y le mandó un mensaje de WhatsApp donde le pedía que lo respetara Porque él ya llevaba más de 750 goles Casano dijo que le respondió que mejor viviera tranquilo y fuera como Lionel Messi que le da todo igual En vez de escribirle, preguntándole que cómo obtuvo su número Y CR7 reveló que fue gracias al jefe de prensa de la Juventus Así que ya no anden criticando a Cristiano, ¿eh? Porque si no, les llegará un fuerte mensaje de él de la nada Y yo también tengo tu número, Agustrol Así que ándate con cuidado si no quieres recibir una bicho amenaza por WhatsApp Aunque si te portas bien, te puedo enviar el nuevo catálogo de mi ropa interior Ahora sí que ni el mundo del fútbol se va a salvar de los corridos tumbados El Barcelona se va a poner belicón con el logotipo de peso pluma en su jersey Como el nuevo patrocinador del equipo Compa, ¿qué le parece ese anuncio? El de peso pluma da ganancias pa' mí Amigos, les traigo chimesito Sí, lo que hace meses era imposible de imaginar Hoy es casi una realidad Los corridos tumbados se han mantenido como primer lugar en las listas globales de Spotify Y al ser la nueva moda mundial en la música en español Ahora el Barcelona, según la prensa catalana Utilizaría el logo de peso pluma en el pecho Como en su momento utilizó el de Rosalía o el de Shakira Por el convenio que tienen con Spotify Así que en un par de semanas Quizá cuando el Barcelona oficialmente gane su campeonato de liga Que no les extrañe que un corridón suene en pleno Camp Nou Como ya ha sonado en el Azteca ¡Peso pluma conquistando el mundo, viejo! ¡Ah, ja, ja, ja! Ahí nomás, tío Bien alterado se ha remangado rumbo al título de liga, macho Ya está agarrando estilo, vato Lo que es él, mi compa ¡Fierro! Mario Balotelli volvió a ser polémico como le gusta Pero haya declarado que si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ganaban el Balón de Oro Fue porque él jugaba únicamente a su 20% Una creencia que le impuso quien fuera su representante Mino Rayola Con un Balotelli que acepta que pudo haber hecho más por su carrera Pero que aún así ganó algo en todos los clubes Y que solamente le faltó una Eurocopa o un Mundial Las negociaciones entre el Chelsea y Mauricio Pochettino han entrado en una fase decisiva Y si todo sale bien, podría ser nombrado como nuevo entrenador de manera oficial en los próximos días El argentino iniciaría su proceso hasta la próxima campaña Pues pese a que los resultados con Frank Lampard como interino no han sido los esperados Él será quien termine este torneo en el cargo El Tottenham reembolsará el dinero de las entradas de los aficionados En un acto pocas veces visto Y es que tras lo que fue la terrible humillación que sufrieron A manos del Newcastle el fin de semana pasado cayendo 6 goles a 1 Los jugadores encabezados por Hugo Lloris No solamente se han disculpado Sino que también regresarán lo que gastaron Los casi 3 mil aficionados que hicieron el viaje A la casa de las hurracas para ver a su equipo Esperen que el rumbo del club comience a cambiar Y no darles más actuaciones a sus aficionados que no lo merecen Ojalá varios equipos que a cada rato tienen malos resultados Actuarán así ¡No hombre! ¡Sácate! ¡Nos quedamos pobres güey! ¡Apaleítas vale! ¡No la freguenme compa! Bueno quizá no todos podrían hacer eso ¿verdad? Aunque lo que nosotros sí podemos hacer Es pedirle por favor que no dejen de apoyarnos si les gusta nuestro contenido Recuerden que con un simple like, una compartida, un comentario Nos ayudan un montón a seguir creciendo en las redes Y a que podamos seguir haciendo contenido diario para ustedes Déjenme mandarle un saludo a unos subinautos que ya se suscribieron al canal Y que nos muestran su apoyo todos los días Luis Moto y Keismi Justin Gracias por sus comentarios amigos Nos vemos mañana con más información aquí en su notitud de confianza Adiós Entonces sí que deberías devolver la pasta a vuestros aficionados Por no calificar a la fase de grupos de Champions, tío ¿Devolver la pasta? ¡No me jodas! Con la crisis que tengo Hasta he pensado cubrir más cara las entradas ahora que vuelve el Mesías, tío ¡No, no!